Ronald Jakowski, conocido también bajo el apodo de Ron, es un personaje de la saga Grand Theft Auto, que hace su aparición en Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto Line. Es un personaje que vive en un pequeño remolque localizado en Sandy Shores. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. Puede estar inspirado físicamente en el periodista Raoul Duke, interpretado por Johnny Depp en la película Miedo y Asco en Las Vegas. Pánico y locura en Las Vegas también llamada. Curiosidad número 2. También tiene un gran paradecido a David Mogentey, actor que interpreta su voz. Curiosidad número 3. En caso de que el jugador asesine a Ron, se le van a quitar 5 mil pesos de la cuenta bancaria al jugador por sus gastos médicos. Curiosidad número 4. Él, al igual que Lama Reibis, Lester Kress, Simeon Getarian, Trevor Phillips y Martin Medrazo, aparece en Grand Theft Auto Online. Curiosidad número 5. Tiene un programa en la emisora de radio Blaine County Tal Radio, en el cual habla sobre los secretos del gobierno. Curiosidad número 6. Trevor es la causa del divorcio de Ron, ya que Trevor amenazó con desprenderla y luego se acostó con ella, así rompiendo su matrimonio. Curiosidad número 7. Ron tiene un nombre muy similar al de Ray Machowski, personaje de Grand Theft Auto III y Grand Theft Auto Liberty City Stories. Curiosidad número 8. Tiene cierto parecido con Ken Roserberg, personaje de Grand Theft Auto Liberty City, especialmente en carácter con el protagonista y en físico. Y hasta acá llegó el vídeo, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo vídeo.